Y bueno, la alcaldesa de Simón Bolívar reacciona, habla, se defiende como debe de ser y esto es lo que dice en torno a la vinculación. Según los chats revelados por la fiscalía, supuestamente ella habría manejado el tema del movimiento de armas y supuestamente Norero decía que no se negaba a nada y que dentro del texto muy fuerte decía no le hace asco a nada en términos de que la alcaldesa hacía lo que le pedía, más o menos así. Ella ha reaccionado y ha dicho, nones señores, esto es una mentira, yo al señor no lo conozco. Ciudadanos, señores de los distintos medios de comunicación, compañeros, todos. El día de ayer, lunes 18 de diciembre, al igual que ustedes, me enteré por redes sociales, en los medios de comunicación, sobre los supuestos chats entre los ciudadanos Leandro N. y la señora Mayra S., en los que supuestamente soy mencionada y a lo cual me refiere. Una mentira tiene velocidad, pero la verdad tiene resistencia. Una y mil veces, todo es mentira. No cuadra ni las fechas, ni las acciones, todo es mentira. Y lo sostendré en cualquier espacio. Como todos saben, soy una persona pública y el hecho de que terceras personas hablen de mí, como en mi caso, no quiere decir que esa información sea verdad. Muchas personas hablan de mí diariamente y eso no me hace responsable de ningún delito. No conozco a Leandro N. y nunca le he movilizado armas. Sobre Mayra S., obviamente que la conocí. Mayra tiene un programa Renóvate Mujer, dirigido a víctimas de violencia. Y ahí fue que la conocí. Muchas personas del medio de comunicación la conocen por su rol de relacionista pública, de personajes de televisión, políticos. Ella tiene contacto con todos los diarios del Ecuador. Mayra fue contratada en el 2021 como relacionista pública y nada más. Y en ese tiempo yo no era candidata, sino por un evento particular y puntual, porque siempre he realizado ayuda social. Que terceras personas hablen de mí no constituye delito. Si la información fuera cierta, estuviera vinculada en algún proceso penal. Así es, no hay proceso. Así los hechos dejaremos que continúen las investigaciones. No, es que no hay proceso. En realidad, esa es la parte de la autonomía de la Fiscalía. Y eso tiene que seguir. Es que no hay proceso. Aquí estoy para dar la cara, para dar declaraciones, ya que no tengo nada que ocultar. Hasta ahora he hecho un excelente trabajo. La gente lo reconoce. Y en realidad, sí me molesta que en medio de mi aro trabajo quieran opacarlo. Me siento afectada y víctima del hinchamiento mediático. Las redes sociales son crueles. Esto afecta a mis hijas, a mi madre, a mi familia y a toda la ciudadanía que me respalda. Y sabe de mi trabajo incansable por el bienestar de mi cantón Simón Bolívar. Y recuerden, una mentira tiene velocidad, pero la verdad tiene resistencia. Bueno, a ver, creo que es importantísimo el tipo de aclaración que hace. Hay una gran diferencia entre la aclaración que hace ella y Anderson. Anderson, la alcaldesa se la ve bastante segura, bastante firme, bastante contundente. Anderson, a pesar de ser bastante inquisitivo, inquisidor dentro de su trabajo, se lo vio muy acongojado. Vimos esto en la tarde, o en ayer creo que fue lo que vimos en producción, ayer. Pero muy diferente lo de la señora. Eso no vuelve que la cosa sea verdad por uno o falso por el otro. Lo que sí es cierto es que ninguno tiene proceso. Lo que me llama la atención es por qué fiscalía filtra esto. Esto me llama mucho la atención. ¿Por qué filtra si no hay procesos? ¿O es que el propósito era precisamente causar un caos? Hay una consecuencia a la aposta, que ya luego la vamos a mencionar. Hay una consecuencia, pero ya no una consecuencia solamente de están criticándome, como dice la alcaldesa de Simón Bolívar, hablan mal de mí. No, hay una consecuencia mucho más grave. Ojo, no hay ningún proceso. No entiendo cuál fue el afán de filtrar. No sé por qué lo hizo. No sé si fiscalía, que supuestamente cuida los procesos y dice que no deberían filtrarse cosas, porque dañan precisamente los procedimientos, lo terminó haciendo. Lo cierto es que hoy la comidilla, por mucho más, dentro de toda la semana, y quién sabe la próxima, será el tema de los chat de Norero. Lo más duro fue la respuesta de Diana Salazar. En una entrevista, cuando se le menciona que la señorita Vargas, María Fernanda Vargas, no sé si ustedes recuerdan, ella fue la persona que hace muchísimos años, fue víctima de una agresión en una discoteca, si no me equivoco, en un centro nocturno, y le rayaron la cara. No se acuerdan, una riña, una pelea, y le cortaron toda la cara. Es ella, es ella, es ella. La respuesta de Diana Salazar fue también bastante rara. Hubo reacciones por parte de grupos feministas que dijeron, ¿cómo es posible que exista la amenaza dentro de algo que no está en proceso? O sea, ya, no sé si Diana está también un poco perturbada por todo esto, y está desvirtuando o descontextualizando las líneas que deben mantener el orden de una gestión técnica, como ella siempre lo ha dicho. Yo he dicho, soy una funcionaria técnica. Pero esta respuesta no me parece tan técnica. Señora Fiscal, y el caso de la alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, que hoy, Diario Expreso, pone una fotografía abrazado con el prófugo en Bélgica. ¿Cuál ha sido el papel? Ella está tratando de negar lo que los chats señalan. Como le había dicho, parte de esos chats también está la vida íntima del señor Norero. No quiero tener eso porque hay que reservarlo, pero también, más al día de la participación, moviendo, coadyuvando para la movilización de armas, está un tema íntimo entre esta señora y el señor Leandro Norero. Que no venga a negar, porque están los videos ahí. Afloja el pack. Fuerte, duro, difícil. ¿Sabe cuál es el problema? Que estas palabras salen de la máxima autoridad de las investigaciones. Dentro de los procesos que yo entiendo, que soy muy ignorante, cuando hay una investigación, fiscalía, dentro de los derechos que te asiste, está el permitirte defenderte. ¿Verdad? Incluso fiscalía te ofrece, o el gobierno, defensores públicos. Fiscalía acusa. Entonces, ¿qué estamos acá presenciando? ¿Una amenaza o la apertura de un proceso judicial, un IP? Porque está muy hablado, está muy hablado. Obviamente esto tiene que haber generado algún tipo de reacción de María Fernanda, no lo tenemos. Pero lo de la señora Salazar, la fiscal, fue una amenaza. Entonces, ¿qué espera para el proceso? Digo, para que no se siga empañando, porque si hay aquí algo oculto, tenebroso, puerco, oscuro, podrido, debería ventilarse dentro de un proceso, si no, la cosa se termina. Ojo, voy a hacer esto muy claro. Y no me malentiendan. Solamente me voy a remitir a las frases de la señora. Pensando en que son ciertas las palabras de la señora Diana Salazar. Y que efectivamente la señorita tuvo algo íntimo, como dice ella. Porque lo que dice Diana es, venga, no se venga con cuentos. Usted tuvo una intimidad. Hay videos con el señor Norero. Y aún si fuera cierto, aún si fuera cierto, ¿cuál es el delito? Que si se comprueba que la señora alcaldesa coadyugaba, como decía ella, y movía armas, como dicen, entonces podrá haber alguna figura de un proceso. Pero yo creo que Diana no se atreve a iniciar el proceso porque si hay algún video íntimo, es eso, señora Diana Salazar. Íntimo. Aún si fuera cierto, porque no podemos dar por sentado eso, son sus palabras, y habrá quien defienda. Aún si fuera cierto, ¿cuál es el delito? Nos podemos dar el golpe de pecho, usted en su casa, no se me venga a ser el santurrón, ni se me venga a ser el hipócrita. ¿Ok? Ok. Bastante, bastante complicada está la cosa, y Norero nos va a dar material toda la semana. ¡Verdad! ¡Verdad!